¿No quieres hacer cardio porque no quieres perder la masa muscular que has ganado? Quédate en esta cápsula que te explicamos que eso no es cierto. Comenzando con el COVID. Deportica Online. Deportifans, ¿cómo están? Yo soy Eddie Walls. Muchas gracias por estar de nuevo aquí en Conversando con el Coach. Isra, ¿cómo estás? Bienvenido. También, muchas gracias. Pues una vez más nos acompaña Isra, un Master Coach. Y hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que a mucha gente le genera ruido. Mucha gente no quiere hacer cardio porque sienten que van a bajar su masa y que mis músculos y que no. Porque el cardio es para quien quiere bajar de peso. Y eso vamos a ver hoy que no es de todo cierto. Exacto. Entonces, Isra, yo tengo algunas preguntas. Sí. Pero bueno, si en el transcurso de la plática van saliendo otras o ustedes nos quieren mandar unas, ya saben, en redes sociales lo que ustedes quieran preguntar, que se los resolvemos. Pues vamos a empezar. Entonces, a ver, ¿cómo podemos manejar el cardio para que no afecte a mi subida de masa o si mi resultado es subir de masa? Muy bien. Bueno, para empezar, el cardiovascular es muy importante. Ahorita lo vamos a mencionar por qué. Pero, ¿cómo podría yo aplicarlo si quiero ganar músculo o no perder músculo en el cardiovascular? Pues es muy sencillo. Hay diferentes intensidades de cardiovascular, como también de fuerza. Por ejemplo, no es lo mismo cargar un set de 10 a 8 repeticiones que cargar uno de 12 a 15, menos peso. Y aparte obtienes un resultado diferente. Entonces, en el cardio es lo mismo. Hay diferentes intensidades. Entonces, dependiendo tu objetivo y la intensidad que vas a manejar cardiovascular. En este caso, dependiendo tu tipo de cuerpo. Por ejemplo, si eres una persona delgada que baja muy rápido de peso, pero quieres hacer el cardiovascular o más bien tienes que hacer el cardiovascular, ¿cómo lo podrías hacer? Bueno, en mi opinión, yo empezaría con solamente un calentamiento, que sí es importante para calentar articulaciones, etc. De 10 minutos. Termino mis 10 minutos, hago mi rutina cardiovascular, mi rutina de fuerza. Y terminando mi rutina, puedo hacer hasta 20 minutos de cardio en una frecuencia cardíaca que sea quema grasa durante 20 minutos. Intervalos, ¿para qué? Para que realmente bajes. Y con eso va a ser muy difícil que bajes tu porcentaje de masa muscular. Aclaro, si estás llevando una dieta y una alimentación correcta, va a suceder. Pero si estás consumiendo menos carbohidratos y menos proteínas de las que debes de comer al día, va a pasar aunque hagas cardio o no hagas cardio. Entonces, aquí lo más importante es la alimentación más que el cardiovascular. O sea, el cardiovascular es importante que lo hagas a fuerzas, pero eso no es lo que te va a bajar de peso. Lo que te va a bajar de peso es no comer lo que debes de comer. Entonces, con esos 20 minutos cardiovasculares de intervalos, con eso vas a bajar tu porcentaje de grasa. Aparte, que vas a mejorar la toxicidad en tu sangre, va a ser muchísimo menos. Inclusive, tu fuerza va a ser mayor porque la circulación va a ser mejor. Inclusive, vas a tener mejor manera de tener más oxigenación en el cerebro. Vas a pensar mejor, vas a tener endorfinas. Hay muchos beneficios. Entonces, de esa manera lo aplicas y no vas a bajar porcentaje de músculo, siempre y cuando consumas tu proteína necesaria. Ok, ahora, ¿qué beneficios en general tiene el cardio? Ya dije algunos, pero miren, el beneficio número uno es que tus articulaciones van a estar mucho más lubricadas y vas a tener un rango de movimiento mucho mejor. Esa es una. Sobre todo, me estoy enfocando a los que quieren ganar masa muscular. Dos, la circulación de tu sangre va a ser mucho mejor y vas a limpiarla. Al hacer cardiovascular, ayudamos a limpiar esa sangre y entonces, cuando ya vas al cardio, a la fuerza, tienes un trabajo mucho mayor de reclutamiento de ATP y de energía. Ahora, otro beneficio mayor también que tiene es, al yo querer ganar masa muscular y hacer cardio, lo que hago es mejorar, ¿cómo te decirte? La contracción muscular de mis músculos porque como pasa más sangre, contraen mucho mejor. Y por último, algo muy importante es las endorfinas. Las endorfinas te mantienen contento. Al mantenerte contento, bajas el estrés y haces que crezca más tu masa muscular. Entonces, esas endorfinas son importantísimas para ti que quieres ganar músculo. Entonces, sube tus endorfinas, bajas el cortisol y haces que ganes más músculo. Entonces, esos serían los beneficios para alguien que quiere ganar masa muscular más directos. Y por el contrario, ¿qué es lo contraproducente si me excedo en el cardio? Sí, porque hay mucha gente que al revés, se excede, por ejemplo, hacer los 45, 50 minutos, que también es válido. Ojo, yo les di una fórmula muy general, pero si eres una persona que tiende a subir de masa muscular y de grasa, puedes hacer hasta más cardio y no vas a bajarla. Pero yo estaba hablando de una persona delgada. Ahora, si me excedo, si yo empiezo a entrenar, por ejemplo, soy delgado y hago mi rutina de 45 minutos de fuerza y lo hago otros 50 minutos de cardio, pues obviamente voy a perder masa muscular, voy a desgastar mis circulaciones y inclusive mi cortisol va a subir porque voy a exceder mi rendimiento físico. Entonces, al final del día va a ser contraproducente. Entonces, no es muy conveniente exceder. Si eres una persona delgada, los 20 minutos después del entrenamiento de fuerza. Si eres una persona que tiende a ganar masa muscular y grasa, puedes llegar hasta 40 minutos de cardiovascular y no va a haber ningún problema siempre y cuando estés comiendo adecuadamente. Pero bueno, si ustedes quieren también saber cuánto cardio es lo que deberían hacer de acuerdo a sus resultados, pues consulten a un profesional. Exacto. Porque muchas veces nosotros solitos decimos, no, pues voy a hacer 30 minutos, 20 minutos y a lo mejor no es lo más óptimo para lo que quieres lograr. Sí, como les decía, hay niveles. Por ejemplo, yo digo, ay, no, hoy voy a hacer un intervalo bien alto. Ah, pero entre más le doy, mejor. No, ¿por qué? Porque ya no estás logrando el... Lo que estás haciendo es como un entrenamiento de fuerza. Si tú ya haces una actividad muy fuerte cardiovascular, es como si hicieras fuerza, es al láctico, entonces ya no es cardiovascular. Entonces cambia y te desgastas. Entonces por eso tienes que saber tu frecuencia cardíaca, a qué nivel debe de estar para poder lograr un cardio eficaz. Sí, y además no es lo mismo hacer, digamos, 20 minutos a un mismo ritmo que con subidas y bajadas. Exactamente. Entonces, bueno, ahí... Exactamente. Es muy diferente. Aparte que hay diferentes tipos de cardio. No solamente el cardio es la caminadora, la elíptica o la bicicleta, sino también es HIIT, tábata, circuitos. Hay otro tipo de cardiovasculares que también te pueden ayudar. Pero para ganar masa muscular, yo creo que el cardiovascular continuo o haciéndolo intervalado es lo mejor porque, como te digo, limpias tu sangre, te ayuda a tener una mayor contracción muscular, haces que tengas las endorfinas más altas, etcétera, etcétera. Ok. Pues bueno, acabamos de ver que el cardio no es malo si quieres subir de masa, solo hay que saber cómo hacerlo, cuánto hacerlo. Entonces, consulta con un profesional para que sepas cómo es que se hace. Sí. Y bueno, pues por mi parte, es todo y, Ra, ¿tienes alguna otra cosa que quieras decir? No, solo recuerden que es muy importante más la alimentación. El mito del cardio, bajar de peso, no. Vas a bajar más si no comes los carbohidratos y las proteínas que debes de comer. Es un hecho porque no le estás dando lo suficiente, digamos, que materiales a tu cuerpo para crecer. Entonces, al final del día, hagas cardio o no, si no comes bien, no vas a lograr tus resultados. Claro. Coman bien, entonces. Exacto. Es lo más importante. Pues bueno, si tienen más preguntas, nos las hacen llegar. Isra, muchísimas gracias. No de nada, Eddie. Y nos vemos en el siguiente Conversando con el Coach. Hasta luego. Gracias. Conversando con el Coach. Deportica Online.